Bueno, trailer del Guasón Wakey Wakey Lady Gaga ¿Va a ser un musical? Let's get out of here What the world needs now Is the Lord's sweet love It's the only thing That there's just To live love What the world needs now Sweet love Sweet love Gaga Tell us What's changed Are there I'll tell you What's changed We aren't alone anymore That's what we should be talking about I want to see the real you Octubre Hugo Octubre de este año La subió una banda Increíble O sea, si es un musical No sé cómo será Espero que sea piola Pero si es un musical Y está Lady Gaga Todos sabemos Que la rompe, ¿no? Acuérdense de esta canción, man ¡Guérdense de este año Sonido de este año Short ¡Gracias por ver!